Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Estamos muy alegres de volver a compartir con ustedes en Lecciones de la Biblia Volver a tocar un estudio importante del libro de Marcos Pastor Álvaro, bienvenido, que gusto tenerle otra vez aquí Muchas gracias Pastor, también es un gusto volver a abrir el libro de Marcos Las enseñanzas de Cristo para sus discípulos nos muestran que hace dos mil años eran importantes para ellos y también es importante para nosotros Llegamos a un punto importante en el estudio de Marcos Pastor Los primeros capítulos nos presentaron quién es Jesús Y todas las personas tenían que ir conociéndolo y repetimos quién es este, quién es este Ahora en esta parte del libro de Marcos, Jesús mismo se va a identificar como el Mesías Primero ellos no lo identificaban como Mesías, inclusive él a veces dijo que no dijera las cosas que sucedían Pero ahora él se va a identificar y él va a compartir con sus discípulos las cosas que van a suceder Así que vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana que se titula Instruyendo a los discípulos Y los iba a instruir pero no podía darles todo el contenido de lo que él sabía Sino que tenía que ir paso a paso por etapas No se puede explicar un tema directamente cuando la gente todavía no conoce bien el objetivo principal Y entonces cuando nosotros vemos la primera parte que tiene este estudio en San Marcos 8 Nos damos cuenta acerca de este ciego Que Jesús hizo ese milagro por etapas Porque Jesús hace un milagro donde el ciego no queda con la vista plenamente restaurada En el primer toque, sino es necesario un segundo toque Alguno puede pensar qué pasó con el poder de Cristo, ¿verdad? Si solamente con un toque, con una palabra, con una frase se pueden hacer milagros y Jesús está presente Ahora necesita dos toques, ¿por qué, pastor? Por lo mismo, quería darle una enseñanza a los discípulos Cuando termina el primer toque le dice al ciego, ¿qué ves? Y el hombre responde, veo... Árboles Sí, como que fueran árboles que se mueven Pero son como hombres Entonces no tiene clara la visión Ya le hizo un milagro Pero le falta un cierre del milagro, podríamos decir Entonces los discípulos también Ya tenían una vislumbre de Jesús Pero les faltaba más revelación Más explicación Para que ellos pudieran comprender Pero lo que usted dijo es cierto Cuando la mente no está lista para captar todo Entonces Dios tiene que ir parte por parte Pareciera que el Señor está hablando así No está diciendo las cosas, las está mostrando Está sanando un ciego por capítulos, por partes, por secciones Con tal de que la gente sepa que el conocimiento de la misión de Cristo La tienen que ir entendiendo despacio Algunos se les puede explicar Pero finalmente necesitan que les vuelvan a decir las cosas Para que lo vean claramente Sí, es que Jesús va a instruir a sus discípulos Enfocándolos también en el discipulado Porque recuerde que Él los llamó Y leímos unos textos donde dice Dejándolo todo, le siguieron Pero le habían seguido externamente No habían entendido cómo era ser discípulos de Jesús No habían entendido todo lo que abarcaba ser discípulos Y el costo del discipulado Entonces ahora Jesús les va a decir Cuál es el costo del discipulado Y entonces les va a decir Que tienen que pasar por algunas experiencias Que ellos no estaban preparados Porque en su mente seguían ambicionando las cosas terrenales Y el costo del discipulado Jesús lo inicia diciendo Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue a sí mismo Tiene que dejar de pensar en lo que Él quería Como primera parte Así como el ciego fue sanado por partes Ahora Jesús les va a decir El costo del discipulado por partes Y ahí hay una parte importante Porque el apóstol Pedro Cuando escucha lo que Jesús está hablando Acerca de sí mismo Jesús está diciendo Que el Hijo del Hombre Tiene que pasar por la cruz Tiene que sufrir Tiene que ser perseguido Y entonces el apóstol Pedro Dice Comienza a reconvenir a Cristo Comienza a decirle Pero eso no te tiene que pasar La cruz La gente la rehuía La gente le tenía miedo a la cruz Era el castigo más cruel que tenían los romanos Y ahora que Jesucristo está diciendo Voy a pasar por la cruz Eso es ilógico a la mente de Pedro Porque Pedro está en un ambiente materialista Y entonces sucede eso que usted dice Que Jesucristo le dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue a sí mismo Tome su cruz Y sígame Por eso el primer llamado Cuando le digo sígame Ellos dijeron Sí, lo hacemos Pero no habían entendido Todo lo que era el discipulado Y es lo mismo que ahora Muchas veces nosotros escuchamos Y algunos Rápidamente dicen Sí, sí, yo me voy a unir a la iglesia Acepto a Jesús Y estoy dispuesto Pero cuando ya vienen Las otras situaciones en la vida Es cuando muchos ahí se quedan Y ya no están dispuestos a seguir Cuando Pedro dice eso No es propiamente Pedro El que está hablando También tenemos que recordar eso Porque Jesús le dice Aléjate de mí, Satanás Porque es Satanás El que está detrás De esa manera de decirle a Jesús No lo hagas No tienes que pasar por eso En el desierto En el momento de la tentación Le dijo Evita todo eso Yo te puedo dar la salida Y no tienes que pasar Por esos momentos tristes Dolorosos Ahora a través de Pedro También lo estaba diciendo Pero claro Estaba utilizando a alguien Que tenía en la mente Las cosas terrenales Porque Pedro Al igual que los otros discípulos Ambicionaba las cosas terrenales Ahora Si nosotros aplicamos Pastor Yo lo estaba comentando Con alguien Si nosotros aplicamos El diablo Siempre da la manera De convencer a la gente Cuando la gente Está tratando De tomar el concepto De la misión Aparece el diablo Y aparece A través de una misma persona De un compañero En este caso Era un discípulo Y aparece diciendo Pues que no te pase esto Hay otro camino Tú has venido Para triunfar Tú no has venido Para esto Ahora Es dura la palabra Que Jesús le dice a Pedro También esa parte A mí me queda así Me quedo impresionado Porque Jesús le dice Apártate de mi Satanás A veces pasa por mi mente Uno le logra decir eso A un hermano de la iglesia Y ya no viene O si me lo dicen a mí Me molesto Porque Apártate de mi Satanás El escritor de Marcos Está utilizando Un mensaje indirecto Pero cuando ya Se tratan de esas palabras Él menciona claramente Lo que dijo Jesús Apártate de mi Satanás Tal vez Tiene que llegar el momento Que le dicen a uno Las cosas claras En cuanto al discipulado Pastor Y en cuanto a lo que A lo que tiene que suceder Para que uno siga De todo corazón a Cristo Así es Porque A veces usted lo dijo Son amigos A veces son los mismos Familiares Correcto Y como uno le va a decir Al familiar Mira Apártate de mi Satanás O eres un instrumento El enemigo para detenerme Porque Muchas veces Nos han dicho a nosotros ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que Parezar eso? Otros no lo hacen ¿Y usted por qué lo hace? Usted le gusta ser muy cumplido Muy fiel Usted le gusta Realmente dedicarse a la iglesia Ese es el costo Del discipulado Y Jesús tenía que Dar allí La corrección a tiempo Porque estaban Los otros discípulos Y estaban escuchando Él tenía un propósito Una misión Por la cual había venido Este mundo Y la iba a cumplir Y ninguno Lo iba a detener Y Satanás Iba a hacer esfuerzos Lo hizo en el desierto Ahora lo estaba haciendo A través de Pedro Y en otros momentos Va a utilizar A los adversarios de Jesús A los mismos familiares De Jesús Utiliza Entonces nosotros Tenemos que medir eso Muchas veces Satanás está detrás De muchas personas Intentando que nosotros No sigamos a Jesús Que pensemos Que el costo Del discipulado Es muy alto Es grande El sacrificio Negarse a sí mismo Tomar la cruz Que eso significa Que hay pasar Por momentos Muy difíciles Dolorosos Para poder seguirle Entonces Seamos cuidadosos Con quienes A veces nos rodeamos Quienes nos hablan Y quienes pueden ser Instrumentos del enemigo Para detenerlos En todo lugar Puede estar esa persona Y a mí me gusta mucho Lo que mencionaba Ahora El estudio No es tonto No es tonto El que El que da Lo que no puede sostener Para siempre Con tal de ganar Lo que no debe perder A mí me gustó Esa frase Porque Algunos pueden pensar Es tontera Que dediques tu vida Al Señor Es tontera Que des tu dinero Es tontera Que des tu tiempo Que des tus recursos En otro lado Podés prosperar mejor Puedes hacer mejor Las cosas Mira lo que estás haciendo Ahora Ayer estaba viendo Una experiencia Tuvimos una jornada médica Viendo la gente El domingo Ahí trabajando Los hermanos de la iglesia Cualquiera puede decir Pero es día libre ¿Qué estás haciendo aquí? Pero al final No es tontera Ofrecer uno su vida Porque esta vida No la vamos a poder Tener siempre Por más que hagamos Esfuerzo No la vamos a tener siempre Ahora una cosa El que aquí ofrece su vida El Señor Se la va a devolver Y se la va a devolver A cien por uno A mil por uno Y tal vez No podríamos usar Ninguna fórmula matemática Gracias a Dios Por eso Sí Es que Jesús Para afirmar eso Dijo las palabras Que tienen un gran mensaje Que todo aquel Que quiera salvar su vida La perderá Todo aquel Que esté buscando Las cosas Que le van a traer satisfacción Las cosas Que él considera Más importantes El resultado Va a ser Perder la vida Y todo aquel Que pierda su vida Por causa de Jesús O por causa del evangelio La salvará Entonces la inversión No es Lo que para otros Puede parecer Un gran error Sino que los que entendemos Y sabemos lo que Jesús Ha dicho Y como cumple sus promesas Y hemos visto Su mano poderosa Actuando siempre En favor de sus hijos Sabemos que Hacer las cosas Que Jesús Nos dice Y dar nuestra vida Por causa del evangelio Trae la gran recompensa La salvación Y la vida eterna ¿De qué sirve al hombre? Dijo Jesús Si ganare todo Si ganare una buena posición Si tuviera El mejor salario Si tuviera Grandes propiedades Un puesto muy alto ¿De qué sirve? Si al final Pierde su alma Eso es Entonces En este mundo El pensamiento humano Es eso Porque eso nos dice En las redes sociales Eso nos dice El mundo a través De muchos medios Sé el más importante Ocupa el mejor puesto Tienes que ser El más popular Lo que vale Es lo que tienes Pero El discipulado Es otra cosa Totalmente opuesto A eso Son los planes de Dios Para nuestras vidas Y a mí me gusta esa parte Nuestro maestro Ofreció su vida En la cruz del Calvario Pasa por esas pruebas Por esas luchas Ahora Todo seguidor de Cristo Tiene que Imitar a su maestro ¿No? Ahora Hay un profesor Que un día dijo Y a mí me encantó eso Porque algunos Hablan de la persecución Y tienen miedo Dice ¿Qué va a pasar Cuando venga la persecución? Algunos salen huyendo De la ciudad Y él decía Los pastores No tenemos que salir huyendo Simplemente por mencionar eso Los pastores No tenemos por qué salir huyendo Un balazo tarda 10 segundos Decía él Y es cierto Es rápido eso O sea Los hijos de Dios El discípulo verdadero de Cristo No tiene por qué huir No tiene por qué rehuir También todo ese tipo de sacrificios Porque en Cristo Nosotros tenemos la seguridad Que lo que estamos haciendo Vale la pena Que el servicio El trabajo El esmero Todo lo que uno ponga Al alcance del Señor Eso es una bendición Y yo creo que los discípulos Comenzaron a entender Verdaderamente Qué era lo que iba a acontecer Sí, Jesús le estaba diciendo eso Porque sabía muy bien Que en sus corazones En su mente Todavía estaban Las cosas terrenales Y creo que lo que usted Acaba de decir Pastor Se cumple bien Cuando la persona Ha tomado la decisión correcta Y está claro Porque hay muchos Inclusive compañeros pastores Y otros que Tal vez están aquí Por un salario Por un puesto Por un beneficio material Entonces sí No estarían dispuestos A dar su vida Ni a Hacer todos los sacrificios Que el Evangelio Pide en ocasiones Que tengamos que hacer Pero cuando Se ha tomado La decisión correcta Que era lo que Jesús Quería que los discípulos Entendieran Y sabemos que al final Así fue Cuando Después de aprender todo Y vivir las experiencias Entendieron que era Dar su vida Por causa del Evangelio Jesús les quiere Mostrar Que es cierto Tiene un costo El discipulado Pero les va a mostrar Una parte de su gloria Una miniatura De lo que será La gloria en el futuro Entonces Les dice Os aseguro Que algunos de ustedes No gustarán la muerte Sin antes ver La gloria del reino de Dios Llevó a tres consigo Ascendió al monte Y ahí sucedió Algo extraordinario Que se llama La transfiguración Ahora a mí me gusta Esa parte Él le dice Ustedes no van a gustar La muerte Antes de que lo vean Alguno puede pensar Va a pasar Años Va a pasar No sé cuánto Tiempo va a pasar Pero no No sucedió Solo fueron seis días Solo seis días Y ya están viendo La gloria de Dios Porque van a la montaña Suben a la montaña Y se lleva tres Van tres con él Y ahí se transfigura Ahí entonces Él Se muestra Como lo que verdaderamente es Así es Porque Jesús es más que un simple humano Jesús no es un mortal Como nosotros Jesús es el hijo de Dios Jesús es Dios Y entonces viene la transfiguración Comienza Comienzan a verlo con vestiduras blancas Comienzan a verlo con resplandeciente Y la gloria Y la gloria de Dios Y se abre el cielo Para decir también las palabras Que este es mi hijo amado A él escuchando Y esas palabras Se habían escuchado En ocasión de su bautismo Así es Entonces no queda duda Ellos comienzan a ver Esto es más que Que un mesías Que nosotros esperábamos Es más que un ser humano Es más que un rey Esto es divino Sí Ellos tenían que comprender Que por qué buscar Las cosas materiales O terrenales Temporales Si hay una gloria preparada Jesús les estaba dando Algo Único Que ellos podían observar Y de esa manera Lograr que su mente Se centrara ya En las cosas Eternas No lo logró Por completo Porque todavía hubo En algunos de ellos Ese sentimiento Por las cosas terrenales Pero sucede algo Cuando ellos Están en la montaña Nueve discípulos están En el valle Como se dice Mientras en la montaña Está la gloria Y está Algo especial En el valle Están Las discusiones Está El corazón de ellos En otras cosas Porque Trece Oh Jesús Y nosotros nueve ¿Por qué no? ¿Será que estos son Los más importantes Para Jesús? ¿Será que estos van a tener Los puestos más importantes? Nosotros tenemos otro Nivel para Jesús Otra categoría Bueno Están en esas disputas Y ahí hay algo Hay un hombre Que los está buscando Para que hagan un milagro Y ese milagro Tiene que ver con los demonios Es como que Los pone en frente A Satanás otra vez Y es una situación Complicada Porque Yo creo que no solo Los discípulos Han estado en esa situación Alguna vez Uno ha estado frente A una situación Complicada Y Si uno no está cerca Del Señor Si la mente Está en otras cosas Si está en otras cosas Pasa lo que le pasó A los nueve Ellos no pudieron No pudieron Echar fuera A esos demonios Así que cuando Viene Jesús Viene con los discípulos Han pasado un momento Tan hermoso Tan maravilloso De verdad Que ese momento A mí me hubiera gustado Verlo Pero lo vamos a ver En toda su intensidad Cuando estamos En la vida eterna Pero cuando ellos bajaron Y entonces el hombre Frustrado Porque no habían podido Hacer nada Los discípulos Le dice Bueno si tú puedes Hacer algo Hazlo Le dice a Jesús Si así Con la duda También en su corazón Si puedes Ayúdanos Y Jesús le va a decir Que si se puede Pero que él es el que Debe cambiar Porque Él quiere que salen A su hijo Pero él no cree Tiene duda Que lo puede hacer Jesús Al final El hombre reconoce Su condición Y dice Ayúdame Quiero creer Ayúdame A mi incredulidad Y Jesús hace el milagro Pero después viene el momento Cuando los discípulos Le dicen ¿Por qué nosotros No pudimos? Y Jesús les tiene que decir ¿Por qué no pudimos? Porque estos Tipos de casos No son Solo de hacer una oración No son solo de decir Ah ya lo hice Hace un tiempo Porque ellos ya habían Ido a una misión Y lo habían hecho Sino que es algo Que necesita Una verdadera relación Con Dios Por eso dice Se necesita el ayuno La comunión con Dios Estar unido a Dios Para que el poder Pueda fluir a través Del ser humano No puede suceder Algo extraordinario Si nosotros estamos No solo con la meta En otro lugar Sino que Dudando también De lo que Dios puede hacer Y ahí miramos Y ahí miramos otra vez Jesús instruyendo Instruye cuando Está el hombre ciego Y tiene que dar dos toques Instruye en la montaña Instruye otra vez Al pie de la montaña Y qué bonito Los discípulos Estaban siendo Educados Estaban siendo instruidos Pero en la enseñanza Que necesitaban saber Y qué bonito Nosotros tenemos Que mantener la unidad La cercanía con Cristo El ayuno La oración Dejar ya otro tipo De De discusiones Que no edifican Y entonces El Espíritu Santo Va a trabajar Y entonces El Espíritu Santo Hará grandes maravillas Y las hace En este tiempo Gracias a Dios Así es Y Los discípulos Tenían En su mente Todavía eso De intentar Colocarse En los mejores puestos No comprendían Veranamente Que el reino de Jesús Era un reino Eterno Del cielo No era de este mundo Pero seguían pensando En este mundo Y por eso Algunos Querían Los mejores puestos Y mientras Jesús Va caminando Ellos se quedan Un poco atrás Y Jesús después Les dice ¿Qué discutían Entre vosotros? ¿Por qué No iban a la par mía Como otras veces? Estaban discutiendo ¿Quién sería el mayor? Qué difícil Pastor Porque Algunos Expertos dicen Es más fácil Sacar a una persona Del mundo Que sacarle el mundo A él del corazón Porque uno Le dicen Le enseñan Y uno sigue Teniendo la mente Aquí Y ellos Estaban así Discutiendo Que iban a ser El mayor Entre los discípulos Y Jesús Ya les había enseñado Varias cosas Y entonces Jesús hace Algo práctico ¿No? Sí Llama a un niño Llama a un niño Y coloca Ese niño En medio Y entonces Dice aquellas Palabras Que tienen Un gran mensaje El que no Recibe el reino De Dios Como un niño No va a entrar En ese lugar Que Dios tiene Planeado para ustedes Entonces Les estaba diciendo Ustedes tienen que ser Como niños Un niño no está Ambicionando El puesto más alto Un niño no está Ansioso Por ser Cosas materiales Un niño no está Discutiendo con otros Que a mí me tratan más A mí me ignoran Que a mí me llevan Esto Un niño no es así Un niño es confiado Un niño es alegre Un niño es perdonador Un niño es una persona Ejemplar para nosotros Si queremos aprender Y anhelamos un día Estar en el reino De los cielos Tenemos que ser Como niños Por eso En otro de los evangelios Jesús dice Si no os volvéis Como niños No va a entrar En el reino De los cielos Creo que los que Hemos tenido la experiencia De ver a nuestros hijos Crecer Y tenemos niños Que observar alguna vez Hay grandes lecciones Cuando vemos a esos pequeños Uno lo ve de manera práctica Pero también hay Algunos conceptos Un poquito más técnicos ¿No? Un día Escuché a un predicador Pastor Pero que también Tenía su doctorado En psicología Y él decía Él daba este concepto De un niño Decía El niño Es un trozo de carne Con habilidades impresionantes Y luego Él comenzaba a explicar Y decía Que hay dos características De los niños Número uno Decía él Que los niños Siempre son dependientes Uno no le puede decir A un niño Mira Un niño pequeño Hay dos años Mira Ahí te cambias Solo Ahí te bañas Ahí te dejo Ahí está la llave No El niño es dependiente Y él decía Que entre más crece Una persona Más independiente Se vuelve Y uno está corriendo Quiere ser independiente Todos quieren ser independientes En este tiempo Y se vuelven tan independientes Que se olvidan de Dios Los niños dependen de Dios Y mientras uno dependa de Dios Entonces va a tener uno La seguridad Que Uno Puede fácilmente Confiar Tener fe en el Señor Pero cuando uno Es independiente Triste Porque al final de cuentas Uno dice Bueno Entonces yo dependo De lo que logre De lo que quiero Y eso es triste Sí El niño no está afligido Por cuánto dinero Necesita para mañana Si habrá o no Ropa Comida El niño depende De sus padres Y nosotros tenemos que aprender A depender De nuestro Padre Celestial Jesús Va a dar una Última clase En este estudio A sus discípulos Y va a decir algo que Tienen ellos que aprender Teniendo todavía el niño Dice Él que no deben ser Tropiezos No deben hacer Pecar a esos Niños Porque también Lo vamos a aplicar A que muchos En nuestra iglesia Son niños Porque recién se unieron A la iglesia Les cuesta caminar todavía Dependen de nosotros Para dar esos pasos Del buen ejemplo Que les demos De la ayuda De nuestra disposición No podemos abandonarlos Así como no abandonaríamos A un niño pequeño De tan solo Dos o tres años Tampoco debemos Abandonar a nuestros hermanos Recién unidos A la iglesia Y como usted decía Ahí mire usted que come Ahí mire que usted hace No Tenemos que ayudarlos Entonces no podemos Ser tropiezo Y Jesús Entonces va a decir Que es mejor Que algo falte En nuestro cuerpo Pero que lleguemos Al cielo Y no completitos Pero vayamos directos Al infierno Interesante título Que el escritor Le puso a este día La persona sana En el infierno Yo diría La persona completa En el infierno Porque no quiso Dejar Lo que hacía Prefería estar Completa Cuando Jesús le dijo Algunas cosas Que son muy importantes Jesús dijo Si tu mano Te es ocasión de caer Córtala Quítala Es mejor que te falte Una mano O seas manco Pero que llegues Al cielo Y luego Que dijo Jesús Luego dijo que Si Si tu Estás completo Tú puedes entrar Al infierno Completo ¿Verdad? Ya te vas a perder Porque no has querido Quitar lo que Afecta tu vida Está afectando Ahora A mí me gusta eso Pastor Porque a uno Le enseñan Las figuras literarias ¿Verdad? Esto dice que es una Una hipérbole Sí Y la hipérbole Es como que está Como agrandar las cosas Como que está agrandando Las cosas Uno no se puede imaginar El cielo Con Gente que está Sin ojos Mancos Cojos No se puede imaginar El cielo así O un infierno Donde todos estén Completos Él está utilizando Esto para que ellos Puedan comprender Que tomen en serio El pecado Que tomen en serio La desobediencia ¿Verdad? Y también ahí Habla un poquito Del infierno ¿Verdad? Que también es una Que también es parte De la hipérbole Así es Porque está diciendo Que ahí el gusano Nunca se muere ¿Verdad? Así es Jesús está Utilizando estas figuras Porque Él quiere que los discípulos Aprendan bien Los buenos maestros Usan figuras Usan ilustraciones Usan métodos Que ellos han aprendido Y qué decir de Jesús El gran maestro Por excelencia Tenía que utilizar Algunos Métodos O recursos Que iban a ser importantes Y que los discípulos No iban a olvidar Creo que cada vez Que ellos vieran Una persona Que le faltaba un pie Se iban a acordar De esta lección Claro O cuando ellos vieran Una persona Que le faltaba un ojo Y van a decir Es necesario tomar en serio Lo del pecado Porque Se acuerdan De la enseñanza de Cristo Dicen que ahora La 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 estrategia más usada O la que más le gustan Los maestros ahora Dicen que son las preguntas Hacen preguntas En su clase Hacen preguntas Y Jesús usaba Este tipo de Este tipo de figuras Hacía muchas preguntas Y las personas A veces pues Quedaban allí Con el aprendizaje Y las ilustraciones Y los métodos de Jesús Siempre fueron Cosas que las personas Podían ver Y era la mejor manera De enseñarles Así que vemos a los discípulos Aprendiendo acerca Del Mesías Y los eventos Venideros Pero todavía Con la lucha De no entender Qué es lo que realmente Jesús Venía a cumplir A esta tierra Que era Dios que cada uno De nosotros Cada vez que leamos De Jesús De ese maestro Enseñando De diciendo El propósito Por el cual vino A esta tierra Podamos valorar Que Jesús Hizo Lo más grande El sacrificio De dar su vida En favor de cada uno De nosotros Y dejemos a un lado Las cosas terrenales Al final ya sabemos Que eso Es temporal Pasajero Y va a ser destruido Y que nuestra mente Se ponga más En las cosas eternas Quienes están Siguiendo esta Transmisión Esta lección Esta presentación A través de las redes sociales Y escuchando a través De la radio Les animamos A que sean personas Que estudiando La escritura Aprendiendo más De la palabra de Dios Su mente Su corazón Está en las cosas De arriba Donde está Cristo Donde Él espera Que un día lleguemos Todos nosotros Y también Seamos Aquí en la tierra Sus discípulos Anhelando muy pronto Estar En el reino De los cielos Si hay una iglesia Cerca de tu localidad Asiste Ahí habrá para ti Más aprendizaje Habrá más comunión Con Jesús Será de bendición En tu vida Así que Les invitamos A que siempre sigan En lecciones de la Biblia Vamos a finalizar El estudio de este día Pastor Diríjanos en oración Amante Padre Que estás en el cielo Santo es tu nombre Muchas gracias Te damos Señor Porque las instrucciones De Jesús Fueron importantes Hace dos mil años Siguen siendo importantes Para hoy Queremos Queremos oh Dios Ser verdaderos discípulos Queremos aprender Queremos crecer En la gracia de Cristo Y permite Señor Que estas lecciones Nos ayuden A estar más cerca De Jesús Y poder tener Un compromiso Mayor Señor Con el trabajo Y también Con lo que tu palabra Nos ha enseñado Gracias por esta oportunidad Queda con nosotros Y con todos aquellos Que siempre ven Lecciones de la Biblia Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Amén Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia